Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Muy buenas, les damos la bienvenida a AgroRadio, la emisora que te cuenta la actualidad agrícola. Mazalí Aguilar, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y colaboradora de AgroRadio desde Bruselas, cuenta la actualidad agrícola europea. Mis queridos oyentes, semana intensa en la Comisión de Agricultura en Bruselas, donde dos de los asuntos que se han tratado en el día de ayer nos competen muy directamente. Hemos tenido un intercambio de opiniones con la Dirección General de Agri sobre el sector del ajo en Europa y de qué se quejan nuestros productores. Ustedes saben perfectamente que España es el mayor productor de ajo en Europa y su producción está atravesando una situación de encarecimiento de costes en fertilizantes, en carburantes y hasta en los embalajes. Y este incremento nuestra gente lo está intentando absorber en gran medida por la eficacia adecuando el riego que les permite aumentar la producción por hectárea y así intentar contener el coste. Pero para poder seguir en este camino necesitan que la Comisión Europea no haga oídos sordos a las herramientas que necesitan y estamos hablando de herbicidas, de fungicidas para poder controlar los hongos o la desinfección de la semilla. El otro gran problema al que se enfrentan nuestros productores, todos los productores europeos, pero fundamentalmente los españoles, es la clara competencia desleal con el ajo importado teóricamente congelado desde China y desde Egipto. A ver, les explico. Entran como ajo congelado y para ello deberían estar a menos 20 grados, o sea, 20 grados bajo cero, que son los que no pagan aranceles, pero en realidad estos que son muy listos, lo que siguen haciendo es traer ajo fresco que entran a menos 2 o a menos 4 grados y venderlo como congelado cuando realmente este ajo sigue siendo ajo fresco. Y no estamos hablando de cualquier cantidad, estamos hablando de casi 30.000 toneladas que entran en Europa con ese marchamo de ajo congelado que no lo es. Le hemos pedido a la comisión, por activa y por pasiva, y además en la reunión de ayer, muy, muy, digamos, presionándoles mucho, que los controles en fronteras sean rigurosos y que en el código arancelario figure la referencia de a menos 20 grados bajo cero para que los inspectores de aduanas puedan interpretar correctamente lo que pasa por nuestras fronteras. Las pérdidas de nuestros productores pueden ser importantes si esta solución no se arregla. A ver, el otro asunto importante que nos compete es las regiones ultraperiféricas. Solo hay tres países en la Unión Europea que las tienen, España con las Islas Canarias, Portugal con Madeira y las Azores y Francia con algunas más, Martinica, Guadalupe, Reunión, La Guayana y Mayotte. Estas regiones, y me voy a circunscribir a la nuestra, nuestras Islas Canarias, pero es algo general a todas ellas tienen, serias dificultades en poder seguir el Pacto Verde, las estrategias de la granja, la mesa o biodiversidad y sobre todo la competencia desleal de terceros países en producciones como el tomate y los plátanos que les están abocando a cerrar sus explotaciones y dedicarse al turismo o volver, en nuestro caso, a la península y en el otro caso, a la metrópoli. Estas regiones deberían ser siempre objeto de un capítulo aparte, con un presupuesto infinitamente mayor que el que tienen en estos momentos y sobre todo recordar a la Comisión que no es un problema solo de España, Francia o Portugal, sino que estos problemas son problemas de la Unión Europea y que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo porque tienen todo el derecho del mundo a poder seguir siendo eso, regiones ultraperiféricas y poder mantener sus explotaciones agrícolas como cualquier otra parte de los países a los que pertenecen. Bueno, pues aquí lo dejo. Muchísimas gracias por seguir escuchándome. Un placer. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.